El latino, yo me muero como vivir A mi la tarde se mueve Todo género tiene su edad El lenguaje lo hace en la vida, lo hace en la calle La tarde se mueve Wow mami, que recacuta Ella se quitó la ropa y el señor dice La tarde se mueve Puedo escribir los versos más tristes esta noche Aquí está Mijain, y vos a cuatro puntos Está imporente Risa que ayer no puede con Mijain López Sepan que no se van a enfrentar, señoritos Sepan que se van a enfrentar con hombres La culebra camina sin patas La culebra se esconde en la hierba Caminando se esconde en la hierba Caminando sin patas Dime si quieres más Mayombe, bombe, mayombe Mayombe, bombe, mayombe Mayombe, bombe, mayombe Tú le das con el hacha y se muere Dale ya Suscríbase a la tarde se mueve Los gusanos están preocupados La rata están preocupados Todos los son manzanas También hay tomate en agua Para que conozcan los que se pintan y se despintan Vean rayuelas de cortaza Incúlquese los sucidos Y lo que me importa, sobre todo, es motivarlos a usted A buscar horizontes más grandes Se mueve Aquí lo acorde Se mueve Se mueve Aquí lo acorde Se mueve Se mueve Aquí lo acorde ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí la tarde se mueve Un programa en referencia a uno anterior que no se produjo, que se frustró, pero déjenme comenzar por algo. La internet, realmente las redes sociales tienen cosas inexplicables. Por ejemplo, un pedacito de video, usted sabe lo que es un pedacito de video, que lo único que tiene es una persona que sale y se va, que casi ni habla, que alcance miles de vistas. O sea, las personas lo han visto, lo he recomendado a él y vienen miles de personas a mirar. A ver nada, a ver nada. Otro pedacito de video, un poquito más y muchas más miles de vistas. Bueno, pero así, un pedazo de video más largo, muchas vistas. Eso pasa en las redes sociales. Eso pasa con quienes, con las estrellas del rock. Eso pasa con Ben Jagger. Eso pasa con Freddie Mercury. Pero con un historiador, con un político. Eso no pasa. Bueno, eso pasó. Pasó el sábado con la presencia del doctor Ricardo Alarcón de Quezada, que se encuentra a partir de hoy, los jueves a las ocho de la noche. Muy buenas, muy buenas noches, doctor. No sé si me escuchó lo que comenté. Así ha sido. Así fueron las cosas. ¿Qué le parece? Lo escuché completo, Edmundo. Lo escuché completo. Buenas noches para ti y para todos los que nos vean y escuchan. Pues así pasó, doctor. Así pasó. Muchas personas, por usted y por el tema, muy importante. Muy importante usted y el tema. Me alegro, me alegro mucho. Oye, profe, mire, esto, por supuesto, usted va a desarrollar el tema, ese es el tema. Ahora, hay cosas demasiado puntuales. Una simple referencia suya, porque los oyentes van a decir, pero tienes alarcón ahí, esto está pasando ahora mismo, no le vas a preguntar nada. Puntuales, lo que usted quiere observar, los disturbios que están ocurriendo, usted conoce la historia de Estados Unidos. Quiero comentarle que ayer hubo una presentación del presidente Obama por Internet. El presidente Obama y el exsecretario de Justicia, Eric Holder, que trajo a la gente como un presidente. Hubieron hombres de otra manera. Dio mucho aliento Obama y dio mucho aliento Holder. Quisiera que usted se refiriera su opinión sobre estos disturbios que estamos viendo aquí en Estados Unidos. Mira, es una situación realmente impresionante, porque ese hombre en el suelo siendo asesinado a la luz pública. Ese grito de I can't breathe. No puedo respirar. Esa es su última palabra. Ha generado lo que debía ser. Hay algo que yo quisiera subrayar en ese sentido. Incluso estoy con estos puestos... Sí, ya lo veo, lo veo, lo veo. Bueno, yo soy industrialista y yanquista. ¿A usted le gustaban los yanquis cuando vivía aquí en Nueva York? Y además industriales. Ah, sí, igual que yo, igual que yo. Y mire, con la característica que usted es camagüeyano y yo avileño, así que por ahí nos querrán crucificar. Bueno, tú eres camagüeyano también. Sí, bueno. Bueno, Camagüey pertenecía a Ciego. La provincia era Ciego, ¿no? O yo estaba mal en geografía. Ciego pertenecía a Camagüey. El Camagüey, el legendario Camagüey va de Jatibonico al Jobao. Toda esa gran llanura. Yo he provocado a usted, doctor, provocado. No, pero yo soy muy camagüeyano también. Yo sé, yo sé. No, no soy yo, pero mi madre, mis abuelos, todo el familión. Pero mira, volviendo a este tema, ¿qué está importante? Es muy importante, a mi juicio. Uno ve las imágenes. No son negros solamente los que están protestando en las calles. Una de las imágenes para mí más impresionante fue una fila de mujeres blancas en Nueva York, frente a la masa de negros que estaban acá y la policía enfrente. Era como diciendo, para ustedes tocar a estos negros, tienen que pasar por encima a nosotros. Yo creo que realmente, esto me recuerda mucho el corsi-recorsi de la vida, ¿no? En los años 60, cuando la gran lucha por derechos civiles, hubo muchos blancos que se destacaron muchísimo en esa lucha, toda esa marcha hacia el sur para lograr, en aquel entonces, la batalla era lograr que los negros pudieran inscribirse. Por la ley podían, que ya le pasó finalmente, firmó Johnson, que venía de Kennedy, pero en la práctica era prácticamente imposible para ellos. Bueno, este espectáculo de cómo en Milwaukee, que no es una de las peores ciudades norteamericanas, estamos hablando de una región bastante liberal, donde negros y blancos, judíos y no judíos y latinos pueden convivir mucho. Estamos hablando de una ciudad del sur, estamos hablando de una ciudad realmente, de un estado en el que uno debería esperar algo un poquitico mejor. Pero todo el mundo vio a ese hombre como fue asesinado de una manera brutal. No sé qué va a pasar, porque hay mucha gente echando gasolina a esta hoguera. En primer lugar, el ilustrísimo señor presidente de los Estados Unidos, que cada vez que abre la boca parece que es un lanzallama. Un lanzallama sobre esta hoguera ha insultado a los que están en la manifestación, ha hecho el espectáculo ese grotesco que hizo frente a la Casa Blanca para ir con una Biblia que no leí a la iglesia cerca de ahí de la Casa Blanca. En fin, ahora puede ser que tenga más repercusiones, ojalá, de un carácter distinto, que la que tuvo aquellos movimientos tan amplios, tan fuertes, de los 60, que tenían que tomar en cuenta que no tenían un animal en la Casa Blanca, sino tenían gente con más habilidad, con más manejo de la situación como esta. Es realmente difícil imaginar qué va a pasar y cómo va a pasar. No solamente en Estados Unidos, es que en el mundo entero hay manifestaciones por las calles, en Europa, en Australia, en todas partes. Déjenme darles algunos datos. Los jóvenes, muchachos de 16 a 23 años, están encabezando esto. Realmente no hay una base organizativa. Se comunican a través de las redes sociales. Bueno, salió el chairman del Comité de Inteligencia del Senado, el distinguido Marco Rubio, a decir que es China y que es Rusia. Y salió los medios de comunicación a Miami que es Díaz Canelo. Eso, y hoy un editorial de un personaje que hay que contener el comunismo, que esto es Cuba, que esto es Castro, Castro, oí usted, y Díaz Canelo. Así van las cosas, pero, esto es para reírse, esto es risible. Perdóneme que se lo presente, esto es risible, pero, realmente hay una gran preocupación. Y por eso salió Obama, y por eso salió Holder. Sí, Obama y Holder, que conocen un político del tema mejor, que desgraciadamente, cuando ellos estuvieron en el poder, si bien no fue como el actual régimen norteamericano, y sus rayos no de régimen, porque ellos siempre, cuando se refieren a gobiernos que no les son simpáticos, no son gobiernos, son el régimen de Washington, cuando era más o menos una república, cuando Obama fue presidente, y Holder fue fiscal general, hizo algo, pero no todo lo que hubieron podido haber hecho para enfrentar estos problemas. Desgraciadamente es así. La situación se ha ido agravando, se ha ido complicando para esa masa de gente pobre, discriminada, ofendida, humillada, en fin, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, me parece que es importante, y por eso es bueno que haya mencionado a Obama y a Holder, se está creando otra vez, como se produjo en los 60, una sumatoria, como una alianza, como que se hace juntos, son muchos los norteamericanos, de piel blanca, que no son racistas, son muchos, los latinos, los asiáticos, con la gente de muchas partes, vaya, esa es la torre de Babel, Estados Unidos se formó, se hizo, con la inmigración, con la gente que llegó de afuera, entre ellos muchísimos cubanos, que andan por allá hace muchísimo tiempo, y sus descendientes, etc., no solamente son los más recientes, los que han pasado por allá, o que se han instalado en este siglo, a cómo tú puedes concebir esa sociedad tan diversa, tan multicolor, ha creado un problema, o se ha creado un problema, ya que hay un grupo delirante, francamente delirante, que aspira a hacer América blanca otra vez, América crea que no, América ser, hacer que Estados Unidos sea lo que ellos querían que fuese, lo que los blancos racistas, los wasp, white, anglosaxiom, protestantes, o sea, blanco, anglosaxiom y protestantes, no hay nada de negros, nada de latinos, nada de católicos, nada de judíos, gente supuestamente, encarnación de una raza superior, esa gente se siente un poco acorralada, porque Estados Unidos, cada vez más, es más diverso, más multicolor, inevitablemente va a ser así, va a continuar siendo así, salvo que tú mates a los negros, a los latinos, a los judíos, a los católicos, a los que, que sea el reino del Ku Klux Klan, finalmente impuesto sobre la tierra, yo no creo que se llegue a ese extremo, pero ese es el gran peligro, lo que significa, el régimen de Trump, el régimen de Trump, que lo vuelvo a subrayar, el régimen de Trump es eso, es el intento de esa minoría, que es una minoría, pero una minoría numerosa, esa es la desgracia, y el temor, o la preocupación que debe tener el mundo entero, porque ese señor, llegó a la Casa Blanca, no con la mayoría de los votos, se sabe que Gilles le sacó 3 millones más que él, pero con un porciento, que implica varios millones de norteamericanos, que se sienten reflejados en ese hombre, en ese personaje indescriptible, no voy a, yo estudié, fue mi carrera, y me gusta jugar con las palabras, usarla adecuadamente, y no he encontrado el vocablo que sirva, para describir a este régimen, y sobre todo al jefe de ese régimen. Alarcón, me gustaría que tomara el tema, que usted viene preparado, al final, al despedirlo, le voy a pedir otra actualización de un tema, no ahora al final, y una sugerencia de un tema, que me es abordado, que yo defiendo desde los principios, con los elementos que tengo, pero yo no soy, yo realmente reconozco, cuando no tengo dominio de causas profundos, yo sé que usted sí, y yo le voy a pedir, no para hoy, para que usted vaya pensando en el, pero eso va a ser cuando nos despidamos, por favor, lo escuchamos, todos los escuchamos, en la materia de la emigración, que usted, yo no sé si usted, yo creo que, usted debería, por lo menos, tomarlo, un pequeño resumen, o sea, no debemos asumir, que la gente, escuchó, o que la gente está al tanto, de lo que ya usted había dicho, no, desgraciadamente, por razones técnicas, por razones técnicas, y hablé unas cuantas cosas, que después no quedaron, en ninguna parte, claro, me gustaría que usted, tomara eso en cuenta, acuérdese, que tiene audiencia aquí, y que tiene personas en un aula, escuchamos, perfecto, perfecto, pienso sobre todo, y saludo a esos que están, en esa aula, me parece que es muy importante, para los cubanos, de ahora, los cubanos, que están acá, o que están allá, o acuillado, tener claro, que Cuba, o que este tema, de la emigración cubana, no es algo, que nos pertenece, exclusivamente, a nosotros, los cubanos de hoy, desde, posiblemente, ningún país, o no conozco otro país, en la historia, que desde su nacimiento, desde el momento inaugural, cuando dio el primer paso, en la historia, el elemento, de la emigración, fue, clave, vital, esencial, yo te decía, voy a repetir, algún dato concreto, si uno busca, la, se remonta, al comienzo, de la nación cubana, el 10 de octubre, de 1868, cuando se produce, ese hecho, cuando comienza, la revolución cubana, en el oriente de Cuba, España, desata una represión, brutal, y el resto de la isla, recuerda, los hechos, concurrieron en La Habana, en el teatro Villanueva, en la acera del Louvre, en fin, hubo, hubo, una serie de, de acontecimientos, que, desaforaron, digamos, a los voluntarios, que se lanzaron, a la represión, más, más abierta, según, los datos, oficiales, del gobierno, del reino, de España, entonces, ser el que gobernaba Cuba, publicados, en un, en varios volúmenes, un libro titulado, Las Insurrecciones en Cuba, en el volumen 2, página 374, se da este dato, que quiero mencionar, entre febrero, y septiembre, de 1869, solo, por el puerto, de La Habana, emigraron, hacia Estados Unidos, más de 100 mil personas, de 100 mil, habitantes, de la isla de Cuba, en aquel momento, la isla de Cuba, tenía una población, de alrededor, de un número redondo, de un millón, de personas, es decir, que solo, en poco más, de seis meses, por el puerto, de La Habana, en aquellos tiempos, la navegación, era la única forma, de viajar, de una isla, al exterior, no había aviación, en fin, el 10%, más del 10%, de la población, de toda la isla, y por supuesto, otros, emigraron, por el puerto de Nuevitas, tú que eres camagüeyano, arrepentido, por el puerto de Santiago de Cuba, por el de Cien Fuegos, por otros lugares, por eso, hubo desde siempre, grandes comunidades cubanas, en Haití, en Jamaica, en México, en otras partes, de la zona del Caribe, que es así, lo prueba, varios hechos concretos, que hace, el padre de la patria, el que dirige, esa revolución en Cuba, Céspedes, primero, manda, al que fue, el tío, bisabuelo mío, Manuel de Quesada, y hoy nace, que había sido, el creador, del ejército libertador, que después, será, cuñado de Céspedes, porque Céspedes, se casa con su hermana, con Ana, una de las broncas de Céspedes, con la asamblea, de representantes en Cuba, es que, él designa, a Manuel de Quesada, como representante, de la revolución, en Estados Unidos, él manda, a un hombre clave, jefe, del ejército libertador, a organizar, a la inmigración, neoyorquina, porque era una parte, sustancial, de la población cubana, eso, se provocaron, muchos incidentes, ahí subió, la bronca famosa, entre los, aldamistas, y quesadistas, los aldamistas, eran los, anexionistas, los quesadistas, a mucha honra, los recuerdo, los defensores, de la filosofía, y la política de Céspedes, entonces, el padre de la patria, envía, al vicepresidente, de la república, en armas, a Francisco Vicente Aguilera, que murió allá, en la mayor pobreza, y era en Cuba, una de las personas, más ricas, de la colonia, y podemos seguir por ahí, José Martí, él vivió una buena parte, de su vida, allá en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, en Cuba, nada más Martí, yo sacando la cuenta, vivió menos de 17 años, de su vida, en Cuba, el resto fuera, y en Nueva York, en Estados Unidos, entre 14 y 15 años, ¿por qué? ¿por qué no se fue a Noruega? ¿por qué no se fue a las Filipinas? No, fue a Estados Unidos, porque ahí está, una parte sustancial, de la nación cubana, y es ahí, uno que organiza, el partido revolucionario cubano, puede seguir por ahí, Fidel Castro, Fidel Castro, va a Estados Unidos, a organizar, lo que sería después, la revolución, y otro dato, que se perdió, por las personas técnicas, que es muy concreto, el servicio de inmigración, de los Estados Unidos, que antes se llamaba, INS, Immigration and Naturalization Service, le cambiaron el nombre, y yo publicaba todos los años, como un anuario, con los datos de la inmigración, hasta el año 58, que yo conservo ese estudio, lo he usado muchas veces, cuando clasificaban, a los inmigrantes, en Estados Unidos, había cuatro categorías, uno, México, ocupado en primer lugar, después de todo, la inmigración mexicana, son mexicanos que van, en gran medida, a territorios, que eran mexicanos, que eran parte de México, eso es la historia, número uno, México, número dos, Cuba, cubita la bella, mi amigo, y tres y cuatro, eran Centroamérica, y el Caribe, y América del Sur, había más cubanos, según el servicio, de inmigración, en los Estados Unidos, que la suma, de todos los suramericanos, o que la suma, de todos los centroamericanos, y caribeños, hay el mundo, si tú buscas ahora, las estadísticas de ahora, donde queda Cuba, ya no está en el segundo lugar, ya no está en el segundo lugar, ha ido bien, bien, bien abajo, porque hay varios países, de Centroamérica, y del Caribe, que cada uno de ellos, tiene un número de inmigrantes, en Estados Unidos, superior al número, de los cubanos, sin embargo, de lo que se habla, es de Cuba, aún habiendo una ley, que atraía eso, ¿no? Cuba, Cuba, Cuba. Aparte de eso, la llego allá, la famosa ley, la ley de ajuste cubano, esa es una ley, que existe, solo, para Cuba, no porque Estados Unidos, no legisle, ajustando el estatus, de extranjero, de cuando en cuando, hay muchas leyes, de ajustes, pero hay una, completamente, diferente, a las demás, que es la ley de ajuste, cubano, de 1966, ¿qué cosa, una ley de ajuste? Es una decisión, que tomó el Congreso, y el gobierno de Estados Unidos, de legalizar, de normalizar, la situación, de personas, que han llegado, a los Estados Unidos, y no tienen ese estatus legal, no están ajustados, entonces, a cierto tiempo, tienen que discutir, y aprobar, alguna ley, ahora anda por ahí, en una, sobre Centroamérica, y constantemente, hay algo de eso, en el tintero, pero no llegan a ser ley, Ricardo, no llegan a ser ley, son una especie, de perdones temporales, le llaman TPS, bueno, o sea, tienen que tomar, decisiones, para ajustar, el estatus, de personas, que están allá, todos, todas, tienen esa característica, vamos, a normalizar, el estatus, de las personas, del país X, que están aquí, hoy, en el caso, de la ley, de ajuste cubano, es una ley, única, en el sentido, de que, prácticamente, en primer lugar, es una ley, que se debe divulgar mucho, pero una paginita, una cuartilla, nada más, cuatro, cinco párrafos, en cada párrafo, tiene una fecha, primero, de enero, de mil, novecientos, cincuenta y nueve, o sea, se ajusta, el estatus, de aquellos, que llegaron, el primero, de enero, de mil, novecientos, cincuenta y nueve, o, después, es, literalmente, lo que dice la ley, tres, o cuatro veces, que significa eso, que el estatus, de los que habían llegado, antes, del primero, de enero, de mil, novecientos, cincuenta y nueve, no, fue ajustado, no, fue legalizado, fueron discriminados, del país, que era el segundo, proveedor, de inmigrantes, a los Estados Unidos, mucha gente, no tiene por qué saber eso, o quizás, recuerda, ha pasado mucho tiempo, hay mucha gente joven, que puede ser que estén, escuchando, ojalá, sea así. Es que la propaganda, Alarcón, la propaganda, que se hace, permanentemente, es que Cuba, yo no sé si es Cuba, o Suiza, de quien estaban hablando, lo cierto es que en Cuba, no se iba nadie, si se iban, era de vacaciones, Cuba había una, era una prosperidad, una abundancia, ese es el esquema, que se vende aquí, aquí llega al extremo, Alarcón, el encanto, la tienda, el encanto, le hacían un homenaje, todos los años, y no dice nunca, que ellos mismos la quemaron, que ellos fueron, que le prendieron candelas, esto es increíble, pero bueno, para eso está usted. Bueno, la revista Carteles, es una revista, que circulaba aquí en Cuba, habitaba Bohemia, que sigue existiendo, la circulación, pero había otros carteles, que en los años 40 y 50, dedicó una serie de artículos, al tema de la despoblación de Cuba, les preocupaba, a los editoros de esa revista, la cantidad de cubanos, que se iban, que se iban a ese Estados Unidos, yo dije, lo voy a repetir, que tengo muchos amigos, pero muchos amigos, allá en Nueva York, que se llaman a sí mismos, B-29, B-29, eran cubanos, que viajaban a Estados Unidos, con una visa de turista, B, tipo B, que es la clasificación, de aquella época, por lo menos, por 29 días, y se las arreglaban, para quedarse por allá, repito, conocidos, a unos cuantos, y sé que por allá, viven sus descendientes, porque de alguna forma, lograron, colarse, digamos, en aquella sociedad, pero, lo cierto es, que, el tema, de la, emigración cubana, a los Estados Unidos, es parte, consustancial, de la historia de Cuba, es verdad, que además de eso, precisamente, por eso, fue utilizado, como un arma, como un instrumento, contra Cuba, la misma ley de ajustes, establece, los que, llegaron a Estados Unidos, el día primero, de enero, de 1959, o después, ese, o después, era una invitación, a venir, venir a este país, venga, me están las puertas abiertas, el gobierno, que tomó, esa decisión, que adoptó, esa política, fue el mismo, que rompió, las relaciones diplomáticas, fue el mismo, que suspendió, los vuelos, entre Cuba, y Estados Unidos, fue el mismo, que estableció, un bloqueo económico, comercial y financiero, o sea, el mismo, que hizo, imposible, la comunicación, entre ambos territorios, y los viajes, de Cuba, hacia Estados Unidos, o de Estados Unidos, hacia Cuba, o sea, una ley, una política, maligna, destinada, a dañar, a afectar, a todos, los cubanos, de un lado, o del otro, cualquiera, que sea, su ideología, su punto de vista, su filosofía, eso no se le ha hecho, a ningún, otro pueblo, en la historia, los cubanos, debemos considerar, que podemos considerar, víctimas, de una política, genocida, porque genocidio, no es matar, mucha gente, la convención, de Naciones Unidas, sobre genocidio, define, el genocidio, como que, cualquier, política, designada, para causar, daño, o destrucción, a cualquier, grupo, humano, bueno, ha habido, una política, genocida, hay, una política, genocida, contra, un grupo, humano, que se llama, el pueblo cubano, los cubanos, y las cubanas, vivan allá, o vivan acá, o vivan a Cuyá, por eso, yo creo que realmente, el tema, es crucial, es fundamental, y debería ayudarnos, a, a, a comprensión, más amplia, de esto, en todas partes, porque alrededor de él, alrededor de los cubanos, debiéramos realmente, ser capaces, de, de establecer, un lazo, de, de coincidencia, de, de decir, Alarcón, esto a mí me gustaría, no sé si usted lo tiene pensado, que podíamos hacer algo, que casi es lo que se hace, ¿no? Aquí se, se manifiesta así, que es, identificar momentos, de gran flujo migratorio, o sea, cronológicamente, habría un momento, primer momento, tratar de definir en sus palabras, que el primer flujo migratorio, es en el propio 59, qué características tenía, cómo usted lo enmarcaría, el primer flujo migratorio, de cubanos a Estados Unidos. Sí, después de haber, dicho lo que dije ya, que el más grande de todos, fue el primero, el más grande, incomparablemente, el mayor de todos, fue el primero, en 1869, después hubo, una inmigración, no un flujo dramático, que alcanzara titular, en los periódicos, aunque la revista, carteres, le dedicó, repito, varios, una serie de artículos, a tratar el tema, aquí en La Habana, llegó el año 59, en el 59, mira, yo no tengo, no lo tengo aquí a mano, pero tengo por ahí, un libro, que se ocurre, cada rato, en Estados Unidos, que se clasifican, periódicamente, los documentos oficiales, como tú sabes, el volumen, de la política exterior, norteamericana, que se refiere, al año 58, y 59, es muy interesante, que hacía, el embajador, norteamericano, la noche, del 31 de diciembre, y la madrugada, del día primero, no lo digo yo, lo dice él, sus informes, a Washington, el pobre hombre, no durmió esa noche, porque aparte, de despedir a Batista, y a sus clientes, que no salieron, él se dedicó, a organizar, una especie, de puente aéreo, entre La Habana, y Miami, para sacar, a los que no se fueron, con Batista, ni los primer grupos, aquel grupo de aviones, que salió, con el dictador, pero, a organizar, la salida, de los demás, de muchos otros, otros, que no tuvieron ayuda, ni de Batista, ni del embajador americano, se metieron en embajadas, y después, fueron saliendo, llegando, a Estados Unidos, de un modo o de otro, la primera, gran ola migratoria, fue la de los, batistianos, o gente, comprometida, con el régimen, de Batista, de un modo o de otro, que van a llegar, a Estados Unidos, y después, a ver, que ajustarle, su estatus, y por eso, vendrá la ley, en el 66, redactada, en la forma, que ya expliqué, especialmente, para ellos, la ley, profundamente, batistiana, se fueron también, otras personas, por vínculos, económicos, quizás, con aquel régimen, de Batista, y después, en la medida, en que la revolución, fue avanzando, y la confrontación, con Estados Unidos, se fue agudizando, hubo gente, que se fue, de Cuba, porque, que, sus intereses, algunos intereses, suyos, que habían sido afectados, muchos, se fueron, por temor, porque, estaban convencidos, de que, que había, una confrontación, que conduciría, a una guerra, y en esa guerra, los cubanos, íbamos a perder, los americanos, iban a ganar, porque así, fue siempre, en la historia de Cuba, porque imaginar, que aquellos muchachos, que, encabezados, por un señor, que no, no había cumplido, 33 años, entonces, que se llama, Fidel Castro, iban a triunfar, frente a Estados Unidos, por qué pensar en eso, no era mejor, irse para allá, estar del lado de allá, por lo menos, para un tiempo, después de todo, una gran parte, de la población cubana, a lo largo de la historia, había hecho eso, se había ido, para Estados Unidos, por un motivo, o por el otro, con la idea, por supuesto, de regresar, cuando pudiera hacerlo, cuando le conveniese, creo que es una, esa es la primera, el primer flujo migratorio, digamos, y después, viene una dinámica, que no te olvides, que, si tú cierras, las vías normales, si tú rompes, las relaciones, si tú impones, el bloqueo, y al mismo tiempo, le ofreces, un estatus legal, al que venga, después, del primero de enero, del 59, miren amigos, es una invitación, es casi empujar, a una parte, de la población cubana, a la que se vaya, para allá, y después, vienen las otras cuestiones, que son inevitables, si se fue alguien, y dejó un sobrino, o el tío, o el abuelo, o el nieto, la relación familiar, los parentescos, que eso, crearon, una situación, que sólo, el pueblo cubano, que sólo, los cubanos, han tenido, que afrontar, Alarcón, hay un momento, aquí identifican, como punto, de migración grande, el tema de Camarioca, o sea, Camarioca creo, si mal no recuerdo, sería muy pequeño, en el 68, Camarioca es un, Camarioca, vuelos de la libertad, eso es un momento, de flujo migratorio, de grande es el número, mira, no sabría decirte, exactamente, pero fue en el, sí sé decirte, que fue en el 65, y fue, fue muy simpático, porque, incluso se publicaron fotos, después del embajador suizo, en La Habana, conversando con Fidel, no sé si era un cafetín, pero 23 y 12, estaban sentados, discutidos, negociando, lo que después fue, el llamado, cuenta aéreo, de Camarioca, casualmente, yo estaba, por Nueva York, cuando, mientras Fidel, y el embajador suizo, negociaban en La Habana, y yo te puedo decir, el mundo, que a la misión de Cuba, en la única oficina cubana, diplomática, en Estados Unidos, en esa época, todos los días, llamaban, oigan por allí, cubanos, residentes, en Nueva York, que se había ido para allá, por un motivo o por otro, después del 59, porque había rumores, había expectativas, a veces podía llegar su pariente, que se había quedado en Cuba, porque no había forma de viajar, hacia Estados Unidos, recuerdo muy bien eso, y eso era el año 65, duró durante varios meses, me imagino, pero era como un puente aéreo, era desde la, Camarioca, que está ahí, cerca de Varadero, a, a Miami, supongo, esa creo que es la primera, ¿sí? Eso fue un acuerdo, eso fue un acuerdo, o sea, ¿cómo se llega a eso, como entendimiento político, entre Cuba y Estados Unidos? Eso no es interesante, porque realmente, es entre Cuba y Estados Unidos, pero no con Estados Unidos, directamente, sino con Suiza, el Suizo, los suizos jugaron un papel importante, trataron de ayudar en esto, pero tenía la representación, de Estados Unidos en Cuba, los checos ahí en Washington, y a Estados Unidos, un suizo en La Habana, ¿sí? ¿Qué más? O sea, hubo un preacuerdo, un nivel de comunicación, ¿a qué respondió ese entendimiento, de que llegaba ese grupo? O sea, que salía y llegaban, o sea, tuvo que haber alguna base para eso, o algunas razones, ¿no? El tema humanitario. Sí, supongo que sí, mira, yo no participé, en el Estado, incluso en Nueva York, pero fue un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, porque el embajador de Suiza era el representante de Estados Unidos en La Habana, para, me imagino que habría un listado grande, de cubanos, que querían irse para Estados Unidos, pero que no querían montarse en un bote, ni asaltar a una embajada, sino que no querían irse, ¿y cómo lo podían hacer? Entonces, esa gente, que la embajada norteamericana, me imagino que tendría un listado, tenía que tenerlo, y esas, fueron las personas que salieron de esa forma. Después, otros acuerdos posteriores, en los que yo sí participé, que sí fueron directamente entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba. ¿Usted sabe algo? A mí, esto es, esto es una escuelita que hay que aprender, eso es pan caliente, y esto genera mucho interés. Yo le propongo que eso, así como Mariel, que vendría a ser muchos cubanos aquí, su memoria sobre Mariel, qué pasó, cómo fue, qué ocurrió, la posición de Carter, o sea, el tema Mariel, como hecho migratorio, me gustaría, en su próxima presentación, porque hay dos temas que no lo puedo dejar ir sin tocarlo, ya estamos cerca de su hora, y este tema rinde mucho, y entonces, yo adelanto que probablemente usted va a abordar su participación en esos acuerdos, y el tema de Mariel, al menos, porque me gustaría llevarlo como ellos, ellos más o menos me refieren que lo entienden, ellos entienden lo que usted ha explicado hasta aquí, Mariel, 94, los falseros, la época actual, el hecho de la decisión de Obama, de echar atrás, son, no es todo del mismo día, todo tiene que ver con el tema, de echar atrás lo de Clinton, de pie, bueno, Clinton, pie seco, pie mojado, Obama no más, y Trump actual, o sea, que usted lo vaya digiriendo, este es un tema que tal vez sea del más importante o de los más importantes que interese aquí, por eso, me gustaría que usted lo dosifique y que lo sea exhaustivo, ¿le parece bien a usted? Correcto. Entonces, le tengo pendiente antes de despedirlo, número uno, hoy Estados Unidos anuncia que sanciona a la empresa Fincimec, perteneciente a la corporación bajo el esquema de sancionar a empresas que tengan que ver de alguna u otra manera con las Fuerzas Armadas, digo yo, como si las Fuerzas Armadas cubanas vinieran de otro planeta y entonces se va a afectar el tema de Wells Fargo, su opinión sobre este hecho en este momento que tiene un momento humano y tiene una lectura política y cómo usted cree que va a impactar, o sea, le hablo como conocedor, como experto, ¿qué piensa usted de este hecho? Mira, hay alguien en Washington que está con una lupa viendo a ver qué más pueden hacer para aplastar a Cuba, qué más pueden hacer para hacer la vida imposible a los cubanos, qué más pueden hacer para dificultar los vínculos entre los cubanos que están en Cuba y los que no están en Cuba y los que están fuera de Cuba y todos los días encuentran algo más y lo apliquen. El régimen de Trump está obsedido, dedicado, no tiene tiempo para hacer justicia a los medios, no tiene tiempo para para protestar o condenar el ataque a una embajada que está cerquita caído, ahí lo comanda él en su búnker como fue lo que pasó con la embajada cubana pero si tiene tiempo para estar viendo minuciosamente qué más puede hacer para fastidiarnos, qué más puede hacer para hacer la vida difícil a los cubanos, para así ser imposible. Lo que pasa en el mundo es que algún día tendrán, se verán obligados a entender que no pueden, que no pueden que hay un pueblo capaz de resistir que lo está haciendo y que va a sufrir por supuesto, van a hacer daño esas medidas pero no van a acabar con la revolución cubana, no van a acabar con Cuba. Doctor Alarcón, hay un tema, mire, yo juego aquí un béisbol que es de la siguiente manera, yo no puedo ganar por una carrera, Alarcón, yo tengo que ganar por carrenaje, yo no puedo ganar por una, no, yo tengo que meter 10 arriba porque es lo que me toca y yo lo asumo. Entonces hay temas que yo lo gano, puedo ganarlo por dos, por tres, me faltan algunas cosas que no conozco por la vida y porque además son temas en los cuales se ha tenido cierta discreción, yo no le pido a usted nunca, le voy a pedir que sobre la mente lo que usted crea que es entendible. Hay un tema muy recurrente que cada vez que se acerca la encrispación, cada vez que el odio es alimentado, vienen a coger por ahí y tiene que ver con el caso de algunas personas, sobre todo afroamericanos, que en momentos X determinados ante circunstancias históricas obtuvieron protección y asilo del gobierno revolucionario cubano. Siempre enfatizan un nombre, yo he leído y he averiguado y he explicado, Joan Chesimado, Asata Chacur, que está allí en La Habana, las autoridades de New Jersey ofrecen hasta dos millones, entonces, toman esto como para presentar a Cuba y para encrispar más, yo sé que usted conoce el tema. A mí me gustaría que el próximo programa usted, yo he explicado lo que sé sobre el tema, lo que pasaba en ese momento, incluso lo que sé particular, pero yo no conozco el tema con los elementos que usted tiene, si es posible, yo creo que sería bueno explicar su punto de vista a la próxima, o sea, primero el tema migratorio y al final, esto que yo creo que es bueno y que la gente quiere oír su opinión sobre el tema general y particularmente esta persona, ¿usted cree que es posible? Déjame decirte rápidamente ahora, que yo respeto mucho a Zapa que es una mujer de muchos méritos, una mujer muy respetable, una mujer que merecería ser tratada mejor, un poquitico mejor por el régimen norteamericano, porque eso, tener que vivir bajo la amenaza que alguien asesile o que alguien actúe contra ella, con eso que ofrecen ¿cuántos son? dos millones. Dos millones. Dos millones. Alzata es una muchacha que primero que estamos hablando de una intelectual, una negra muy culta, creadora, que merecería poder vivir en paz y que está en Cuba y que Cuba la ha protegido, la ha acogido, la ha vacío con el derecho que tiene Cuba de hacerlo como podría haberlo hecho cualquier otro país que se respetase y creo que ojalá, ojalá se conociera más esto en Estados Unidos porque imagínate tú a Zata allá en ese país donde a un negro lo asfixian hasta morir a la luz pública para que todo el mundo lo vea por supuesto ella tuvo experiencias muy duras que había en común de luchadora por los derechos civils y no merece realmente vivir el resto de su vida con ese castigo de la amenaza que sobre ella pesa del régimen norteamericano bueno esto va a ser prometedor porque yo realmente había conocido el caso además yo tengo una afiliación de principio y yo sé lo que Cuba no hace pero o sea este es un tema que es demasiado fuerte y déjenme decirle Ricardo yo por ejemplo haciendo el trabajo profundo es cierto que había surgido incluso el primer programa revisándolo con usted le hablé de que a mi regreso había encontrado una nueva unos nuevos portavoces del odio pero no hice la tarea profundicé porque no lo concebía y descubro a los viejos halcones una organización que es la que impulsa los temas aquí los temas no los eligen ellos y a eso se lo desmontan los temas no los eligen ellos eso viene de Washington un grupo que se llama Centro para la Cuba Frank Calzón lo preside lo integra Otto Reich Otto Reich y así un grupo de personas vinculadas al tema cubano históricamente financiado y son los que dan los temas o sea aquellos desde allá dicen ahora pasó esto o sea Trump suspendió Western Union entonces ustedes van a hablar de esto o sea los temas que estos muchachitos jóvenes desarrollan aquí los dice Frank Calzón en Washington eso lo descubrí en la relación porque tienen a su futura a su candidata a la presidencia la tienen en el grupo sentada son un poco desorganizados chapuceros pero entonces yo quisiera que usted eso ya lo desentramamos entonces ahora han vuelto a reforzar el tema de la protección que ha dado Cuba en determinado momento entonces como yo alguna vez comiendo con usted le oí hablar de qué circunstancia y ante qué determinados casos yo creo que hay que hacer la tarea profe nadie mejor que usted nos crean o no nos crean tienen que comer en las grandes ligas quieren 10 carreras vamos a ganar por 10 carreras está bien como tú quieras lo espero lo espero doctor Alarcón con mucho gusto en nombre de todos lo esperamos el próximo jueves 8 de la noche gracias 8 de la noche este es el nuevo horario del doctor Ricardo Alarcón de Quesada que fueron uno de los diplomáticos más experimentados en las relaciones con Estados Unidos presidente a la asamblea nacional y un hombre realmente que es un evangelio a la hora de enseñar esto es un privilegio que usted tiene solamente en la tarde se mueve esto por razones técnicas y por razones que necesito y quiero tener todos los elementos para la segunda hora estaré o sea esta es la plataforma vieja estaba yo de lado ¿no? bueno ahora estoy de frente esta es la plataforma me gusta ver a Martí cuando miro por ahí veo a Martí ahí me gusta la estrella que ilumine y mata bueno estamos trabajando para no tener problemas eso lo vamos a solucionar ya encontramos una solución para que desde La Habana la nueva plataforma funcione probablemente ya la van a tener en la próxima semana pero esta transmisión la hicimos por la plataforma segura que es la antigua que es Sky yo tengo un grupo de elementos sobre todo en la segunda parte del programa yo quiero pasarla bien quiero atender el chat tengo un escribileo especial díganle a ese que lo saca siempre ese que anda por ahí que siempre siempre viene y no me deja avanzar ni lo deja avanzar a ustedes a ver si la pones hoy machito a ver si la pones hoy quiero tocar eso quiero algunas cositas más que están pendientes y sobre todo conversar con ustedes la segunda hora por eso les pido siempre miro y me dice se ve la gente no va a estar ahí que se vayan 10, 20 no importa ellos miran quiero cambiar de plataforma requiero de 10 minutos 10 minutos salir de esta plataforma y montarla a otra ustedes van a ver lo mismo pero montarla para poder trabajar técnicamente con todos los elementos será una pausa de 10 minutos y comenzamos nuevamente atención cuando comience a la otra plataforma que vengamos ustedes van a estar al tanto que esta la tarde se mueve como saben antes de la presentación aparece la bandera en la bandera en la bandera hay algo que yo mandé a poner una frase yo se las puedo a lo mejor se las traduzco lean esa frase quédense con ella se están quedando con un pedacito de mi se están quedando con un pedacito de mi lápida regreso enseguida no se hace vacaciones se aprovechan cada cual se divierte a su manera uno salta uno corre y otro juega frente al televisor muchos se quedan pero el pino deja descansar y cuando en su canica está Y